Jessica, Jessica Toscanini Nacida en Argentina, revistas del mundo de la moda De un cuerpo privilegiado y de una frescura encantadora Esta Volcadas, aguas termales Jessica toma un completo y nutritivo Hola, ¿qué tal? Vamos a tomar un riquísimo desayuno Pancitos Y así el desayuno es completo La pileta Estaba también súper lindo para tirarse a la pileta Pero no tuvimos tiempo a tomar la camioneta para hacerla Dando vuelta por los árboles Tengo unos monitos Un poquito grandes Muy interesantes Ah, bien, los van a hacer a la nuestra Así que, como lo ven, es medio frágil Así que, bueno, nos vemos después Chau chau Acompañaremos a Jessica Angreja, cerca de las termales. Dicen que el agua es un poco fría, no importa, no importa, acá no importa nada, nos tiramos y nos refrescamos como queremos. El flujo, aparte es inolvidable, es una cosa que tienen que venir a ver, si no, van a por favor. Y después ahí hicimos... Algunos también con llorcitos, remeritas, un poco en el medio del agua, otros en las piedras, de fondo la catarata obviamente, me dieron bárbaras. El flujo, aparte es inolvidable, es una cosa que tiene que venir a ver, si no, van a por favor. Esta locación... Eso por una parte y también por la belleza del escenario, es espectacular. No se puede... Ahí la foto... El flujo, aparte es inolvidable, es una cosa que tiene que venir a ver, si no, van 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 a ver. Pero gente, nos vamos a cenar. Por FTV... Hasta... 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 CJ Gracias por ver el video.